Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre, confiamos totalmente en su intercesión y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañeé Antiguo Testamento. Estamos estudiando y estamos concluyendo con esta partecita de lo que nos presenta de la alianza, este tercer discurso de Moisés que se presenta en el capítulo 29 y 30. Les invito a que cada uno tenga ahí su Biblia y que podamos ir leyendo. Vamos a mirar un detalle de nuevo importante. El primer detalle es que este discurso, así centralmente lo encontramos en el 29 y 30. Pero esta sección de este tercer discurso va del capítulo 28, 69, 28, 69, que en realidad es solamente un solo versículo del 28, 28, 69. Estas son las palabras de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en territorio de Moab, además de la alianza que había hecho con ellos en el Oreb. Tal vez aquí el autor sagrado cuando fue, o mejor dicho, los mazoretas o aquellos que fueron agregando los versículos posteriormente, pusieron el versículo 69 como una conclusión. Este versículo que aquí nosotros estamos encontrando en el capítulo 28, versículo 69. Pero en realidad, para nosotros, sería la introducción de lo que viene del tercer discurso. Entonces tendría que haber sido este, el 29, 1, en realidad. Bueno, estos son detalles, ¿verdad?, de aquel tiempo cuando se fue enumerando la Biblia. Y después comienza la evocación de las acciones divinas. La alianza que es un tratado, es el famoso Berit, que se dice en hebreo, que son los tratados de los reyes con los vasalios. Tiene esta estructura muy interesante. Pero yo quisiera volver a reforzar el elemento del significado fundamental de este capítulo o de este tercer discurso de Moisés que encontramos aquí. Sobre todo se centran en estas introducciones, ¿verdad? Estas son las palabras, las palabras de la alianza. Es decir, se centra sobre la alianza, pero que le da su fortaleza. Dice que el Señor mandó a Moisés concluir, concluir. Es decir, como un sello, una firma final después del primer discurso, el segundo discurso principalmente, que sería central de los cuatro discursos que encontramos en este libro. Antes, ¿verdad?, de entrar entonces a la tierra prometida. Nosotros sabemos eso. Bueno, se trata, por lo tanto, de la conclusión de una alianza, teniendo en cuenta que solamente aquí en el Deuteronomio se habla de una alianza concluida por Dios con los israelitas. Solamente aquí nosotros encontramos ese sello y esa firma. Y, viste, es casi ya finalizando el libro de Deuteronomio. La redacción de estos dos capítulos refleja, aunque no de manera estricta, la forma de los tratados de alianza en uso entre los pueblos del próximo Oriente Antiguo, sobre todo de la cultura hitita, decíamos nosotros, y ya hemos hablado bastante. Viene luego el protocolo de la alianza, donde en primer lugar se señala a quienes, por parte de Israel, entran en este pacto. Todos ustedes, es decir, sus jefes, sus tribus, sus ancianos y sus escribas. Todos los nombres de Israel, sus hijos, sus mujeres. También el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta tu aguador. Y no solo los que están ahí presentes, sino también los que no lo están. Es decir, todas las generaciones futuras. Este es el otro elemento importante. Todas las generaciones futuras. Nosotros leímos eso en el versículo 13, versículo 14. Decía, esta alianza corroborada con una imprecación, no la hago solo con ustedes, la hago con aquel que hoy está aquí con nosotros delante del Señor, nuestro Dios, y con aquel que no está. Entonces, esta es la alianza con todos. Luego, también dice en el versículo 12, nos presenta el objetivo central de la alianza, para que Él te constituya hoy pueblo tuyo y Él sea tu Dios. Aquí está entonces el caracú, el meollo, para cada uno de nosotros. A fin de convertirte en su pueblo y ser tu Dios, como te lo ha prometido. Y como lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Qué lindo, entonces, lo que nosotros podemos encontrar aquí en estos versículos. Una presentación breve, pero impresionante, de las bendiciones y maldiciones que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de la alianza que nosotros tenemos en el capítulo 30, 15 al 20. Es lo que después, posteriormente, vamos a encontrar, ¿verdad? Ante la vida y ante la muerte. Este será el capítulo maravilloso, ¿verdad? Porque es 29 y 30 y así se está concluyendo. Al final, de cuenta, le está dejando al pueblo de Israel y a cada uno de los miembros del pueblo de Israel asumir su responsabilidad. Yo, dice, te pongo ante la vida y la muerte, ante el camino del bien y del mal. Mala o decida, a ñan de ya decida, a cada uno ya decida. Y que hago bien, entonces, ñan voy ya, ñan de la pisare, ñan de la ñan voy ya, ñan de ya nare, porque ñan de esteña y apodere. Yo te pongo ante el camino del bien y del mal. Tú tienes que tomar esa decisión. Como dice el Padre Ceciño en esa música, que me encanta, ¿verdad? A mí yo siempre la repito, ¿verdad? La decisión es tuya, la decisión es tuya. La decisión es nuestra, ¿eh? Dios nos pone aquí, Dios entonces nos regala todo y ahora depende de nosotros, ¿verdad? La decisión la tenemos que tomar nosotros en el día a día. Y eso es lo que justamente encontramos aquí en estos capítulos. Bueno, vamos a seguir un poco más adelante porque tenemos que leer este capítulo que viene a continuación. Miren lo que nos estaba diciendo anteriormente desde el capítulo 29, con la alianza por una parte, pero que trae sus exigencias y por otras partes también trae sus sanciones. Aquí viene esa pregunta retórica, ¿se acuerdan? En el curso anterior, anterior a este que estamos haciendo hoy, como habíamos concluido el día de ayer, nosotros nos hacíamos esta pregunta con el Autor Sagrado. ¿Por qué el Señor trató así a esta tierra? ¿Por qué el Señor trató así a esta tierra? Porque aquí está todo, es decir, que somos nosotros ahora, como va a concluir en el capítulo 30, los responsables de tomar esto que el Señor nos está regalando. Somos nosotros entonces quienes tenemos que ser responsables, tenemos que mirar y tenemos que entender lo que Dios nos está queriendo regalar aquí, ¿verdad? Entonces, por eso te hace esta pregunta, ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? ¿De dónde procede este enojo tan tremendo? Ciertamente que la respuesta la vamos a dar nosotros. Aquí el Autor Sagrado también nos va a dar una respuesta. Pero estas son preguntas retóricas, es decir, que nosotros ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Por qué Dios se ha alejado, dice nosotros? Que en realidad no es que Dios se aleja, sino que somos nosotros quienes no estamos respondiendo a esa propuesta del Señor y somos nosotros quienes nos auto-alejamos, auto-eliminamos de este camino que el Señor nos está prometiendo. Entonces, por eso tenemos que estar en cuenta. Vamos a seguir reflexionando con más de Yarañe Antiguo Testamento. Sara Winter llegó a ser una de las líderes feministas más representativas de Latinoamérica. Con apenas 20 años, fue fundadora en Brasil de FEMI, la organización conocida en todo el mundo por sus ataques a objetivos religiosos y políticos. En esos años, era común ver imágenes de Sara Winter con el torso desnudo, atacando iglesias o siendo arrastrada por la policía. Sin embargo, tras dar a luz a su hijo en 2015, Sara tuvo una profunda transformación que la llevó a convertirse en defensora de los niños por nacer y a denunciar al movimiento feminista. Ella misma cuenta su historia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy dura porque las drogas destruyeron toda mi familia. Yo tengo un hermano mayor que es adicto en drogas muy fuertes, como cocaína y crack. También es parte de una facción criminal muy famosa en Brasil, y una de las más violentas también, llamada PCC, Primero Comando de la Capital. Cuando yo era una niña con 7, 8 años, una de las cosas que más le gustaba hacer a mi hermano era apagar el cigarro en mi cabeza. Hasta hoy tengo muchas cicatrices. ¿A qué edad decidiste irte de tu casa? Sí, con 16 años yo me sentía pronta para enfrentar a mi hermano, pero claro que no fue una buena idea. Sacó un arma calibre .38 y colocó dentro de mi boca, y dice que explodiría mi cabeza. Yo tenía que salir de mi casa. Entonces, con 16 años, él me echó de mi casa y yo empecé a vivir en la calle con otras personas, otros hombres, otras familias diferentes. ¿A vivir y a dormir en la calle? Sí, sí, porque no tenía otros parentes en otros lugares, entonces... Y con 17 años yo estaba ya para sobrevivir en la prostitución. Sí. Era la única manera que tenías. Yo tenía que asumir total responsabilidad por mí misma. No tenía más un padre o una madre para protegerme y cuidarme. Tenía que aprender a ser sola. El mundo de la prostitución es un mundo horrible. Algunas personas dicen que es un mundo muy fácil, porque es un dinero fácil, pero digo que no es fácil. Y claro que mi destino no fue diferente, como todas las chicas que están en la prostitución, quedéme también violada. Y cuando se pasó eso en mi vida, yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. Yo tenía sólo 17 años. Entonces quedéme completamente viciada en drogas, pero drogas legales, como antidepresivos, como clonas de pan, esas cosas. Vivía durmiendo todo el día. Empecé a practicar la automutilación. Entonces puede ver que estoy completamente cortada en mis brazos, en mis piernas. Tengo muchas cicatrices diferentes. En este contexto de sufrimiento y dolor, yo conocí con 19 años el movimiento feminista. Una única foto, una única foto. Yo miré para que la foto, por cinco segundos, y sentí que yo quería ser una feminista. Esas técnicas se llaman marketing de guerrilla. En la foto, la composición era chicas muy lindas, desnudas, estaban siendo golpeadas por la policía, pero no estaban con la cara de dolor, no estaban con expresiones faciales de dolor. Por lo contrario, estaban con expresiones faciales de fuerza, de imponencia. Estaban como luchando de vuelta, fighting back. Claro, claro. Estaban... Y vos sentiste como que te podías hacer justicia. Estaba representada toda mi vida en aquella foto. Cinco segundos fue necesario para cambiarme en una feminista. Escribí un correo, y luego después recibí la respuesta. Ellas querían para trazar la doctrina feminista para el Brasil y también toda Latinoamérica. Ellas pagaron por mi pasaje aérea. Yo fui hasta a un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo treinada de maneras honestas y también deshonestas, sobre cómo hacer para el movimiento feminista, así como los movimientos de género, el movimiento LGBT, pues son más populares en toda Latinoamérica a través de la media y de la cultura. Me fue enseñado una técnica llamada sex extremismo, que es usar el sexo, el cuerpo, para chocar a las personas, para influenciar los vehículos mediáticos y culturales. Nuestro Dios es la mujer. Nuestra misión es protestar. Nuestras armas son los brazos. Nuestra tática es sex extremismo. Nuestro sex extremismo está preparado físicamente y moralmente. Rúle 1. Tu posto tiene que ser agresiva. Las manos están abiertas. Mantén sus manos arriba. No tratamos de atraer a nadie. No tratamos de hacerle a nadie. No tratamos de hacerle a nadie. Rúle 2. Nunca hide tu cara. Mantén tu postura en tu cabeza. Rúle 3. Rúle 3. Rúle 3. Rúle 3. Rúle 3. Rúle 3. También yo fui entrenada por muchos militantes de la ex Unión Soviética. Tenían todo un plano de conquista psicológica. ¿Sos fundadora de FEMEN en Brasil? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando volviste a Ucrania? Dezenueve. Dezenueve. Sí, dezenueve. Cuando regresé al Brasil, yo era tan popular, tan famosa. Yo estuve en todos los programas de televisión más famosos del Brasil. Para se juntar al grupo de FEMEN, as militantes feministas que ficaram famosas por protestar en deseos de fuera, por los derechos de las mujeres. A paulista Sara Winter. Sara foi recebida com cartazes que mostravam a unión Ucrania-Brasil. ¡Señor! 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 Porque no carnaval o aumento do turismo sexual sobe para 30%. Estoy al lado de Sara Winter. Como dices, como dices, paulistana, ¿no? Paulista. ¿Cuántos años tenías? 20. Dezenueve. 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 ¿Quieres vender los anillos? Mi sueño era luchar por que las mujeres fueran libres de toda la violencia posible. Pero quedé por cinco años en el movimiento feminista. Lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer. ¿Por qué? Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político. Están interesadas en cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero. Eso es la verdad. Solo chicas como yo, que están con mucho dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más. Ustedes hasta hacer algunas protestas con imágenes que dieron la vuelta al mundo, por ejemplo, frente a templos católicos. Sí, claro, porque yo estaba convencida, ellos convencieronme que la iglesia, principalmente la iglesia católica, como es una iglesia con muchos hombres, es una institución patriarcal, es el punto que une todas las desigualdades y las violencias contra la mujer. Que la iglesia católica es el mayor enemigo de todas las mujeres y de la libertad de la mujer. Me parece fantástico ir a la catedral, que es el símbolo del mal. Hay que ir ahí. No sé. No sé si puedo hacer caca en la iglesia. ¡Iglesia, matura, voto en la dictadura! Yo no tenía una familia, entonces ellas eran mi familia. Las influenciadoras, académicas, culturales, actrices, cantantes, políticas, escritoras de libros. Yo era la frente, la frente, estaba en la calle protestando, pero atrás, por atrás, tenían muchas otras personas. El feminismo no es una lucha sola, es solo un brazo de todo un cuerpo que pertenece al movimiento feminista, al movimiento sin tierra o sin techo, el movimiento negro, el movimiento de los indígenas, el movimiento LGBT y de género. Pero hay todo un globalismo que controla estos movimientos. ¿Y cuál es el objetivo de todos esos movimientos? Claro, que es la destrucción de la familia, pero el objetivo principal, el control mundial. Estaba como tentándome apartarme, pero yo tenía ese abuelo muy grande en mi corazón y me gustaba ir a la calle, protestar. Estaba adicta en la adrenalina. Entonces, con 22 años, tomé otra gota de agua, porque quedé embarazada. Estaba muy desesperada, muy desesperada. El padre del bebé sueño, no sé dónde estaba. Y yo digo un aborto clandestino. Hiciste un aborto tomando una droga, ¿no? Sí, sí. Yo digo que fue clandestino porque no es legalizado en Brasil. Pero es, digo, el mismo método legalizado. Una doctora, una médica, me regaló con cuatro comprimidos de misoprostol. Yo oigo ese aborto y digo que es un dolor insoportable, insoportable. Es una cosa horrible. No tiene nada que ver con empoderamiento de la mujer. No hay empoderamiento cuando se tiene pedazos de su bebé saliendo de tu cuerpo. ¿De cuántas semanas estabas embarazada? Casi 12. Tres meses. Días después, me desperté. Estaba teniendo una hemorragia fortísima. Fortísima. Mi barriga estaba hinchada. Las extremidades de mi mano estaban completamente frías y rígidas. También el dolor era como si yo tenía un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo. Porque tenía fuego, una ardencia muy fuerte. El olor que salía de mi cuerpo. No sé cómo describí. El olor de podre, de muerte. Yo tenía toda, total certeza que yo iría a morir. Entonces llamé para todas mis amigas feministas con 7, 8, 9. Llamé por socorro, por ayuda. Esperé por una hora, dos horas, tres horas. Desmayaba, despertaba, desmayaba, despertaba. Ninguna amiga me ayudó. Porque en Brasil no sólo el aborto es crimen, pero la facilitación, la cumplicidad del aborto también. Tenía el miedo de acompañarte al hospital. Claro. Claro. Ninguna de ellas iría a arriscar su libertad por mi vida. Dejaronme para morir. La única persona que me ayudó fue un amigo, hombre, cristiano, católico. Que le llamé, inmediatamente me levó para un hospital donde quedé internada por 6 días. Tuve que recibir muchas transfusiones de sangre. Y también tuve que recibir una noticia tan triste, creo que la peor de mi vida. El médico me dice que no era posible que yo tenía otros hijos. Estaba con muchas cosas podres. Entonces, ¿qué hay de empoderamiento en caso de morir? Cambiarme en una chica alcohólica. No hay empoderamiento en el aborto. Yo tenía pesadillas horribles porque estaba sufriendo de síndrome post-aborto. Pesadillas con los pedazos de bebé saliendo de mi cuerpo. Yo intentaba colocarlos de vuelta dentro de mí. También no era capaz de mirar para un bebé en la calle. Que lloraba, lloraba mucho de arrepentimiento. Cuando de repente Dios me dio una cosa tan buena. Dios me regaló con una segunda chance. Y 6 meses después yo estaba embarazada nuevamente. Sería incoherente de mi parte continuar luchando por la legalización del aborto. Porque dentro de mi barriga, dentro de mi propio cuerpo estaba sintiendo desarrollar la vida. Dios es tan increíble, tan despierto, que me dio un hijo varón. Porque si yo estuviese embarazada de una chica, mientras no tenía apartado de mi feminismo. Entonces Dios es maravilloso conmigo. Y ahí mismo decidiste convertirte en militante pro vida. Cuando mi hijo tenía 29 días de nacido, yo escribí un texto oficial diciendo que no quería más. Y ahí fue que inclusive llegaste a pedir perdón por tus actitudes anteriores. Sí, claro, porque yo estaba convencida de que la iglesia era una cosa muy mala para las mujeres. No día 4 de octubre de 2014, yo y otro activista del Coletivo Bastardos, hicimos un protesto en frente a la Iglesia de Candelaria, en el centro del Rio de Janeiro. Como pudieron ver en la foto, nos exageramos mucho y acabamos ofendiendo muchas personas religiosas y no religiosas. Durante mi embarazo, yo tuve la oportunidad de desarrollar mucho mi espiritualidad. Y eso me hizo pensar en cómo las personas deben tener sentido cuando hice esta blasfemia. Deben tener sentido muy mal, muy bravas. Y yo lo entiendo. Es muy difícil sentirnos empatía con las personas, pero lo siento ahora. Mesmo teniendo demorado un poco, vengo aquí a engolir mi orgullo y pedir perdón a todos los cristianos y otras personas que me han ofendido por culpa de este protesto. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo que siempre quise, que es cambiar el mundo de las mujeres. Entonces estoy feliz. Muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañee Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Y estamos viendo los versículos 23 en adelante. Todas las naciones preguntarán por qué el Señor trató así a esta tierra. Decíamos, ¿de dónde procede este enojo tan tremendo? Y las mismas naciones, las mismas naciones responderán. ¿Entrítanse de la tierra ¿óye esa tierra? ¿Entrítanse de la tierra ¿óye esa tierra? ¿Entrítanse de la tierra? Entonces, si, no me gusta. Pero la tierra ¿óye esa tierra? Si dice, no, las escuelas ni las llaves más, oís la tierra la tierra ¿uye? ¿La tierra tiene un llaves más pero si, no? Entonces, hay un llaves más pero si, no. Si, no, los demás, me gusta. Ya hemos llegado a la tierra ¿oye la tierra? ¿Por qué? ¿Quién ahí? Y entonces, la respuesta dice que las mismas naciones responderán. Estas mismas naciones responderán. ¿Cómo es que vos no te vas a dar cuenta? Todas las naciones se dan cuenta de tu situación. Entonces, si todos se dan cuenta, ¿cómo es que vos supuestamente no te das cuenta? Supuestamente, entonces, en nuestra vida cristiana, queridos hermanos, y entonces, como si fuese que no sabemos, como si fuese que no supiésemos, ¿verdad? Y no es así. Porque si todas las naciones, dice, ellas mismas responderán. Ellos abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. Ellos abandonaron la alianza. O sea, que la causa de nuestros sufrimientos, las causas de que no podamos nosotros andar bien, la causa por la que nosotros, entonces, no podamos hacer un camino serio, bueno, un camino, entonces, de felicidad, un camino de realización, de planificación dentro de nuestra sociedad, sino que es porque nosotros, entonces, ¿qué hicimos? Nosotros abandonamos la alianza que el Señor, el Dios de nuestros padres, había hecho con ellos. Nosotros abandonamos esa alianza. Nosotros sabemos que existen esas alianzas. Nosotros sabemos que existen esos compromisos. O si sabemos, porque nosotros sabemos, ¿verdad? O sea, siempre hay posibilidad, ¿verdad?, de conocer, de saber, de darse cuenta. Pero, ¿qué nos pasa? Y nosotros no nos corresponsabilizamos con esta situación. Y ese es el verdadero problema, entonces, que encontramos. Y por eso nos está diciendo que es lo mismo con aquellos que Él hizo salir, ¿verdad?, de Egipto. Fueron a servir, dice, a otros dioses y a postrarse delante de ellos, a dioses que no conocían y que Él no les había dado en su arte. Esto también es importante tener en consideración. Que nos está diciendo, justamente, que nosotros nos alejamos de Dios, buscamos otros valores, buscamos otras cosas que nos llenen, supuestamente, pero que al final de cuentas, jamás nos dan la plena felicidad. Solamente Dios, ¿verdad? Como dice Pedro, ¿viste?, en una de las reflexiones que Él está haciendo. Pero se nota que conoce muy bien también en el Antiguo Testamento, cuando Él responde, Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. San Juan, capítulo 6, ¿verdad?, después de toda esa dificultad que ellos tienen cuando Jesús se presenta como el pan de vida. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre. Entonces ellos se asustan, para el biocolaje, ¿qué significa esto?, ¿verdad? Entonces ellos no comprenden a qué se está refiriendo. La carne, la sangre, significa la intimidad, la profundidad. Quiere decir ese compromiso real con el Señor. Eso significa común unión, comulgar. Nosotros cuando comulgamos, ¿verdad?, ¿qué significa comer la carne y la sangre, tomar la sangre de alguien? Imagínense. Si uno lo piensa en serio, ¿verdad? Uno diría, pero estamos todos locos, ¿verdad? ¿Va y pico la vía poa? ¿Va y pico la vía o vía o vía? ¿Va y pico la vía o vía o vía? Imposible. Pensándolos así en frío, ¿verdad? Vamos ahí literalmente. Literalmente, si es que no entendemos que esta es la simbología de lo más profundo que puede el hombre recibir a través de esta común unión. Por eso es que es importante entender bien el sentido teológico de lo que es después una entrega generosa de Dios hacia el hombre. Porque cuando uno no entiende esto, por ejemplo, los protestantes no entienden esta cuestión y por eso ellos rechazan porque no entienden lo que significa la comunión. La comunión, el cuerpo, la sangre de Cristo, verdaderamente, ellos piensan que con la palabra, la, 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 con la palabra ya solucionamos todo. No, la comunión profunda que justamente el Señor deja con eso que nosotros leemos y entendemos la institución en la última cena de nada más y nada menos que la eujarice, ese momento más profundo de entrar en íntima comunión. Es decir, es la misma persona con quien nosotros estamos entrando en comunión. Bueno, y eso es de cierta manera lo que aquí te está prefigurando, no te dice directamente porque eso no lo dice aquí. Esto nosotros lo podemos captar dentro de la lógica de la encarnación, de la lógica entonces de lo que el Señor nos está queriendo transmitir. Es esa relación profunda, personal, pero que después entonces se tiene que ver de una manera colectiva, es decir, con la comunidad. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 29 y 30. Estamos finalizando el capítulo 29, en que justamente hablábamos de estas preguntas retóricas, pero que después también dice que las mismas naciones responderán porque, dice, abandonaron ustedes la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. Aquí está entonces la cuestión del abandono, la cuestión del olvidarse de Dios. Ya es yañambo, que peñan de Yara, que no peñan de Yara, peñan de Saraino, entonces, coa pebe, ya cante, ¿qué es lo que viene a continuación? Y a continuación vienen estas famosas sanciones, ¿verdad? Pero las sanciones, que son, de cierta manera, yo lo digo así entre comillas, ¿verdad? Lo digo, son como el sufrimiento o son como el castigo, pero no porque Dios te castiga, decimos, no porque Dios te envía un rayo, que te mueras, que te... tal cosa. No. Estas son consecuencias nuestras, de nuestras acciones, ¿entiendes? No es porque Dios, entonces, viene ahí y es un Dios maligno, un Dios malo, un Dios que te quiere castigar, al contrario. Recuerden que esto sería cometer una injusticia contra Dios. Aquí está lo lindo, y vamos a reflexionar un poco de este aspecto, porque el Berit es un acuerdo, ¿verdad? Es un tratado que estamos haciendo, la alianza es un tratado. Entonces, están las partes, Dios que dice esto, nosotros recordamos, ¿se acuerdan? Recordamos, hicimos toda una evocación de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado y nos ha regalado. Por otra parte, en el versículo, hoy todos ustedes, todos ustedes han comparecido aquí, incluso el extranjero, etc., etc. Bueno, aquí se hace el Berit, se hace la alianza entre las dos partes. Pero aquí te pregunta y te hace, a ver, ¿cómo fue todo esto? ¿Funcionó o no funcionó? ¿O fuimos por un camino equivocado? Y aquí viene la pregunta, dice, ¿por qué el Señor trató así esta tierra? ¿De dónde procede este enojo tan tremendo, verdad? ¿De dónde proviene este enojo tan tremendo? Y entonces, aquí viene la respuesta que sale desde la misma nación que está circunvecina a Israel, los otros pueblos que ven, que se dan cuenta. Es decir, entre los detalles, ¿cuál es el problema de Israel? ¿Cuál es el problema nuestro entonces? Entonces, quiere decir que es la comunidad la que mira, la que observa, entre los detalles, ¿cuál es el problema de Israel? Entre los detalles, ¿cuál es el problema de Israel? Cuando nosotros estamos haciendo un mal camino. Y díganme si eso no es cierto. En nuestros barrios, en nuestras casas, díganme si ustedes no saben por ahí que hay, no sé, un joven drogadito, o un joven, o una casa, una familia que está vendiendo la droga. O, no sé, instituciones que están en la corrupción, ¿verdad? O Hugo Pepe, yo le hago a Hugo y cuapá, policía o mío y cuapá, y nada más va a lo vender a la droga, ni botar el betón, ni moca imán, ¿no? Alguno hubo, yo cobra, oye, y sube, cuera, y así, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, hay muchas cosas que nosotros hacemos mal, que nosotros conocemos que están mal esas acciones, y entonces es lo mismo que aquí te está diciendo. Bueno, ¿se dan cuenta que entonces la Biblia, a pesar de que te habla con preguntas, por eso yo siempre digo preguntas retóricas, esas son preguntas, preguntas que uno hace, pero en forma general, pero en dere me dan la respuesta, porque en dere y cuapá, pero entonces en deregueruanajaremoi, penderecobepemana, penderebarrio, penderefamilia, penderefamenguana, penderefamenguana. Entonces, es para tu iglesia, en fin, allí es donde nosotros estamos. Nosotros tenemos que responder a nuestra realidad. Nosotros somos, entonces, personas capaces de mirar nuestro entorno y de dar esa respuesta de acuerdo a lo que nosotros conocemos ahora en esta realidad. Entonces, cuando dice, todas las naciones, acuérdame, oigo y cuapa, y después te dicen, porque ellos abandonaron la alianza que el Señor, y eso también nosotros conocemos. No hace falta hacer demasiado elucuración, demasiado pensamiento, quemar demasiado cerebro para eso, para darte cuenta, cuando la otra persona está haciendo mal. Porque eso es algo esencial de nuestra existencia. Eso es algo esencial que entra dentro de nosotros, ¿verdad? El entendimiento, la capacidad, la comprensión de estas cosas. Las no entendés, no te 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 las da otra cosa más. Por otra parte, dice, te pone, ¿verdad? Y te especifica el autor sero. Fueron a servir a otros dioses, a postrarse delante de ellos, a dioses que no conocían y que Él no les había dado en suerte. Que no les había dado en suerte. Fueron a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, a dioses que no conocían y que Él no les había dado en suerte. Entonces, fíjense, queridos amigos, porque si nosotros nos desviamos, te está diciendo aquí, vamos detrás de otros dioses, pero ya hemos presentado, ¿quiénes son los otros dioses? Los otros dioses son todos aquellos, ¿verdad? Que a nosotros nos hacen desviar del camino de lo que Dios nos está pidiendo para que vivamos auténticamente nuestro compromiso con la comunidad. Entonces, vamos detrás de las tres P, decíamos, eso ya hemos explicado tantas veces, ¿verdad? Plata, poder y placer. Plata, poder y placer. Tres P, P de plata, P de poder y P, entonces de placer. Y ahí podemos sintetizar todos, todos los vicios que encontramos detrás de cada uno de estos que nos llevan por uno al camino. Que no nos llevan por ese camino de adhesión total hacia el Señor. Y de eso nosotros somos conscientes. Nadie me puede decir, No, ese ya es un letradito que decimos nosotros, ¿verdad? No, ese ya es un letradito. Cuenta que el problema somos nosotros porque fuimos detrás de otros dioses, fuimos detrás de otros intereses, fuimos detrás de estos ídolos que al final de cuentas a nosotros no nos van a hacer felices, no nos van a realizar, sino que simplemente nos están utilizando dentro de nuestra propia ignorancia. Y después dice van a postrarse delante de ellos. ¿Qué significa el postrarse delante de estos ídolos y de estos dioses? Significa que nosotros ya no somos dueños incluso de nuestra propia libertad para luchar, para empeñarnos contra estos vicios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañ y Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco, es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? ¿Cómo tenemos que peregrinar? De oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. No, tengo que pensar en mi prójimo, es decir, como Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis, les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nosotros aquí estamos mirando toda esta última parte, ¿verdad?, del discurso de Moisés. Estamos mirando el capítulo 29, donde se hace una pregunta retórica y donde nosotros después vamos respondiendo. En el versículo 26 nos dice, por eso el Señor se irritó contra este país y atrajo sobre él todas las maldiciones consignadas en este libro. Muy bien, entonces, este es otro de los problemas, porque vamos a servir a otros dioses, a postrarnos delante de ellos, dioses que no conocemos, que él no les había dado en suerte. Este Dios no es el Dios nuestro. Por eso es que el Señor dice que se irrita contra este país y atrae sobre él todas las maldiciones consignadas en este libro. Las maldiciones consignadas en este libro. No porque Dios, dijimos, ahora entonces comienza a... Oye, por acá, oye, por abogina. Y después dice, bueno, pe, pe, a medida que está el castigo, pe, pe, oye, por abogina. ¿Qué castigo le voy a dar de acuerdo a lo que yo tengo aquí por escrito y lo que yo sé que existe como posible camino? No, no es eso. No hace falta que nadie abaveste, oye, por abogina. Ayer, sino que esta ya es la consecuencia de nuestras acciones y de nuestra propia vida. Entonces tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? Por eso el Señor se irritó contra este país y atrajo sobre él todas las maldiciones, las maldiciones consignadas en este libro. Versículo 27 nos dice el Señor, El hecho entonces, dice, los arrancó de este suelo, los quitó de este suelo. Israel lo que está haciendo es reflexionar todo su caminar, que fue un caminar de ruptura, de ruptura con el Señor. Él rompió entonces con el Señor. Cuando se da esta ruptura en su vida espiritual, en su vida de fe, en su vida de seguimiento, en su vida de compromiso con el Señor, entonces vienen estas consecuencias. Entonces, por eso dice que, con enojo, furia y gran indignación, los deportó a otra tierra, como sucede hoy todavía. Mira, como sucede hoy todavía. En el momento en que estaba escribiendo este libro, el autor sagrado, todavía existían situaciones difíciles en este sentido, ¿verdad? Como sucede todavía hoy. En el versículo 28, Las cosas ocultas conciernen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que practiquemos siempre todas las palabras de esta ley. Es decir, con esto va concluyendo y va cerrando esta posibilidad. Con esto va concluyendo y va cerrando, entonces, todo lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Son para nosotros y para nuestros hijos, para que practiquemos siempre. Para nuestros hijos, para nosotros. Entonces, para guardar en la biblioteca, para tener ahí archivado, para saber que en algún lugar está algo escrito y que algo dijo Moisés, El Señor dice, bueno, yo te lo entrego, yo te lo doy. Y aquí está a través de Moisés. Por lo tanto, es importante que tú lo escuches. Eso es lo que nos está diciendo aquí este capítulo 29. ¿Cómo nos va enriqueciendo? Porque mira, todo este capítulo 29 que está comenzando, aquí estamos encontrando lo que decíamos, esta estructura de la alianza, esta estructura de un tratado que ellos lo toman también de ese tratado hitita o de las otras naciones del Medio Oriente. Y ahí comienzan a trabajar, ahí entonces comienzan a darnos cada uno de estos elementos esenciales, ¿verdad? ¿Y por qué estos elementos esenciales? Y justamente porque nosotros aquí estamos encontrando ese camino, en primer lugar, de una evocación de un Dios tan bueno y tan grande como, ya, ahí se han tenido una oración, la llevan. Entonces comienzan a mirarse esas maravillas que Dios ha obrado. Esa es la primera parte de la estructura de la alianza. En el mando, Ah, Ayabuero Sapukai, Ayabuero Puraje, Ayabupeñandiyaromeba, En una segunda parte te pone y te dice, Bueno, ¿quiénes son los que van a usufructuar de esta grandeza y de esta riqueza del Señor? ¿Quiénes son los que entonces ahora van a hacer esa alianza con el Señor para que esto pueda funcionar? Y ahí estamos todos nosotros. Incluso te dice después, y vuelve a redoblar, todos los hombres de Israel, con sus mujeres, con sus hijos, prácticamente aquí, entran todos, ¿verdad? entramos todos. Y después, por último, viene toda la parte de las exigencias, y vienen las partes de las sanciones. Porque las exigencias, entonces, manejan todos los elementos de compromiso que tenemos que asumir. Y aquí nosotros somos los que tenemos que llevar, ¿verdad? del peso, somos nosotros que tenemos que forzarnos, somos nosotros que tenemos que hacer caminar nuestra vida. Para pensar, para mirar, y para responder a esta alianza, porque son exigencias claras, exigencias. Y después, de terminar con estas exigencias, entonces vienen lo que nosotros ya conocemos como las sanciones. Si ustedes no lo cumplen, si ustedes no lo viven, lastimosamente, estas son las consecuencias. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, en este capítulo 29, es una primera introducción, es un primer pasaje, que nosotros leemos y encontramos esta acción de Dios para con su pueblo. Y eso nos ayuda, ¿verdad? a cada uno de nosotros también a organizarnos, a responder a ese Dios que nos quiere y que nos da todo, y que nosotros ahora, mirando las exigencias, lo cumplamos. Porque también, lastimosamente, que si no lo cumplimos, esas sanciones ya son consecuencias de nuestra misma falta de responsabilidad, de nuestra propia inacción. Y me despido de ustedes, dejándoles la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Suscríbete al canal!